Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Iluminado estaba el quirófano, solicitos y profesionales estaban los médicos, todo pulcro, todo limpio, todo como debe de estar cuando se hacen operaciones al corazón. Y el doctor Juan José Prieto de Santiago de Chile intervenía un paciente. De pronto, mientras iba explicando todo el proceso operatorio, el doctor sintió un vaído, enseguida un agudo dolor al pecho y al momento siguiente un desmayo. El doctor Prieto había sido víctima él mismo de un infarto. Por suerte para él, fue atendido de inmediato. Amigo, es cierto que los médicos se enferman, tanto como sus pacientes, y que sufren y padecen y soportan los mismos males físicos y morales y espirituales que cualquiera. El caso del doctor Prieto fue una demostración. El refrán médico, cúrate a ti mismo, es tan viejo que lo mencionó un día el Señor Jesucristo, cuando hablando en la sinagoga de Nazaret, dijo a los que se burlaban de él, y aquí cito, Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Nazaret era la ciudad donde él había sido criado. Desde niño lo habían visto en la ciudad, y ahora pretende, según ellos, ser un maestro entre ellos. Se burlaban de Jesús porque eran incrédulos y duros de corazón. De ahí esta frase de cinismo y de sarcasmo. Médico, cúrate a ti mismo. Pero, la frase tiene otra aplicación, y esta no es con sarcasmo, sino en la forma más seria posible. ¿Qué del profesor que aconseja a sus estudiantes una cosa, y él mismo hace lo opuesto? ¿Qué del policía que a unos aplica con rigidez la letra de la ley, pero a otros, los que pueden comprarlo, dicho sea entre comillas, les da toda la libertad que deseen? ¿Qué del padre que demanda de su hijo tal rectitud y moralidad, pero él mismo le es infiel a su esposa y madre de ese hijo? Aquí sí cabe la frase, médico, cúrate a ti mismo. Las demandas que tomamos para otros, yo pregunto, ¿las podemos cumplir nosotros? Si sabemos qué es lo bueno, qué es lo sano, qué es lo recto, es porque es posible cumplirlo, mi amigo. No se puede tener una percepción de lo que no existe, o de lo que no se puede cumplir. Con Cristo en nuestro corazón podemos ser el médico que cumple lo que él mismo receta. El Señor da la motivación y la fuerza para cumplirlo. Y yo le digo, mi amigo, ríndale su corazón y su vida a él. Él le dará nueva vida. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net. Y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno. Gracias por ver el video.